Con un gobierno presente garantizamos igualdad para todas y todos, mediante el Plan Carretero Regional y una inversión estatal de cerca de 1.300 millones de pesos, a través de la rehabilitación, conservación y reconstrucción de 400 kilómetros de la red carretera, para mejorar la conectividad y movilidad de los poblanos de las 32 regiones del Estado. Transformando, con un gobierno presente, Puebla Acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer futuro. Hacer futuro.